¿Qué es el medium o diluyente acrílico? Y hay, según la marca van a tener de dos o tres tipos distintos Estas tienen brillante, semi-mate y mate en algunas En otras tienen nada más que el que hay En este, el Alba tiene ese gel medium Hola, Daniel, ¿y la verdad que yo te preguntaba El diluyente que pasaba en la facultad Dijeron de un agua más casero ¿Cómo, cómo? El agua más casero sería agua destilada con barniz Ah, bueno, después hay... No, pero eso es para el noble, me parece No, no, no ¿Con barniz? Sí, con agua, quita la barniz para que brille No, pero eso es para darle... Pero no, se usa como un medio ¿Para...? Eso para, sí, para terminarlo y para darle una capa por ahí protectora cuando lo terminás Pero no para diluir el acrílico Para diluir el acrílico tenés que usar el mismo compuesto con el que está hecho el acrílico Es acrílico sin pigmento Es una cremita, ¿eh? Es una cremita Eso es para el oro Eso es para el oro No, o sea, después hay un montón de... Que uno, digamos, estudiando acá Con las necesidades que da estudiar acá y a veces comprar ciertos materiales ¿Acá decís en la ola? No, en la Argentina Ah No, no, no No, en la ola nosotros probemos todo Sí, uno va improvisando y va buscando y va descubriendo un montón de alternativas Por ejemplo, yo trabajaba con telas muy grandes Por ahí de dos metros por dos metros Y por ahí comprar gesso para preparar una tela de dos por dos es costoso Entonces se prepara con cola de carpintero y goma agraviga O sea, hay un montón de cosas Que yo después cuando fui a Alemania a estudiar Los tipos veían lo que yo hacía con los materiales y decían ¿Por qué si tenés el... O sea, yo mezclaba el óleo, los pomos así grandes de óleo Porque pintaba telas muy grandes con mucha materia Con polvo de mármol Me iba a echar carita, compraba la bolsa de polvo de mármol Que salían los mangos porque en realidad te las dan Lo mezclaba con polvo de mármol Que no te quita el color, no es como el talco industrial Que por ahí, si vos mezclás el talco industrial te opaca el color El polvo de mármol te mantiene la materia El brillo del color Y si lo preparás también con cola de carpintero Y con esa amalgama que yo preparaba las telas No se te viene, no se te cae O sea, que también hay un montón de cosas Que uno experimenta en la medida Pero eso en realidad tiene más que ver por ahí con la pintura Que son por lo general superficies que se permiten Entendés, cierto espesor Y se permite también lo lúdico y el juego de la experimentación No, pero igual acá también el tema de la experimentación es válido Con todas las técnicas que se pueden llegar a usar El tema es que acá es fundamental los tipos de secado Y los soportes que se puedan, como decía O sea, uno no puede hacer algunas cosas raspados O algunas cosas que no se le banca la materia con la que estamos trabajando Pero por ejemplo, qué sé yo Van a ver el caso de Chichoni que trabaja con acrílico Y arriba le pone pasteles O sea, cada uno utiliza técnicas distintas Hay cartones entelados también Que yo tengo chico trabajando con eso Que nada, que por ahí es el mismo soporte de la teletera Sí Es un espesor más Es muy peor algo que hay sobre mí Pero, pues si van a trabajar en la ilustración Con cartones entelados Tienen que tener en cuenta que se les va a ver mucho de grano ¡Gracias! ¡Gracias!